1, 2, 3, y ¡vámonos! Ahora que estás lejos sé que soy algo más viejo y en mi casa ¿Quién se acuerda de regar las plantas? Tus nuevas amantes ni se acercan a lo que me dabas Me despierto en el sofá, ¿era esto la libertad? La vida a veces pasa como un vídeo musical y ahora tengo que intentar componer un poco más Canciones que no digan corazón, amor, ni mar, ni hablar de ti, ni imaginar ¿Qué harás este fin de semana? ¿Con quién elegirás playa o montaña? Ya no hay mensajes tuyos en el foro de mi página Y ahora soy un llanero solitario, un cowboy Perdido en el asfalto de la gran ciudad Con armas de juguete para disparar Para disparar Ahora soy un llanero solitario, un cowboy Perdido que perdió las ganas de llorar Soy el más rápido de toda, toda la ciudad Siempre al oeste de mi soledad De mi soledad Tengo mucho miedo para ser torero Siempre veo las bodas Escondido desde el burladero Todo el valor se fue con las jornadas que me dieron Y voy con el sombrero de compañero Ahora soy un llanero solitario, un cowboy Perdido en el asfalto de la gran ciudad Con armas de juguete para disparar Ahora soy un llanero solitario, un cowboy Perdido que perdió las ganas de llorar Soy el más rápido de toda, toda la ciudad Siempre al oeste de mi soledad De mi soledad Ahora llega el momento de cantar ¿Vale? Ahora soy, primero las chicas Solo las chicas Ahora soy un llanero solitario, un cowboy ¿Preparadas? Vale Esto es para que empecéis a relajaos en el conflicto A soltaros, a expandir vuestros cuerpos Y mentes, y almas, y genitales ¿Preparadas, chicas? Un, dos, tres, y... Ahora soy un llanero solitario, un cowboy Perdido en el asfalto de la gran ciudad Siempre quieren más, ¿eh, chicos? Nosotros no, pues queremos dormir y tal Qué dulces, ¿eh? Y ahora... ¿Los chavales? ¿Se oye por ahí? Como sois del mismo género que yo Que no captamos bien las cosas Ellas van mejor en los estudios siempre Voy a repetirlo Ahora soy un llanero solitario, un cowboy Somos así ¿Preparados? Un, dos, tres, y... Ahora soy un llanero solitario, un cowboy Tienen que repetirlo No, 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 no Ha estado de puta madre, ¿eh? Porque siempre suele ser Siempre digo que suele ser Una mezcla de Orfeón No nos cierra con Con manada de ñus en el seriquete Pero ya está guay Y dice y se insulta una Tienen que repetirlo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiere repetir? Repetir tanto Lo han hecho de puta madre Muchas gracias Y nos vamos en estéreo Repetimos todos Un, dos, tres, y... Ahora soy un llanero solitario, un cowboy Perdido que perdió las ganas de llorar Soy el más rápido de toda, toda la ciudad Siempre al oeste de mi soledad Tengo un caballo de madera Voy galopando en la pradera Vamos deprisa, pero sin prisa Y por donde pisa no crecen las ateras Voy quemando las banderas Y hago un nudo a las fronteras Soy Don Quijote, Sin Sancho, mi rancho Está en el pulo de la primavera Y le puedes preguntar A los viejos de la ciudad Si me buscas estaré a oeste de mi soledad Oh, yeah!